Bienvenidos. En este penúltimo módulo vamos a poner en práctica todo lo aprendido en el módulo anterior sobre los arpegios menores. Para ello vamos a tocar la canción Sunshine of Your Love de la banda Grimm. Este tema toca el arpegio de Re menor y el arpegio de Sol menor con este patrón característico de la canción. El motivo principal de la canción parte en el espacio número 7 de la cuerda de Sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con el dedo 3. 3, 3, 3, 2, 1, 1, 4, 1. Eso corresponde al motivo principal. Entonces ese motivo lo vamos a tocar 8 veces. Después de eso vamos a tocar ese mismo motivo, pero lo vamos a llevar a Sol menor. Entonces tocaríamos en el quinto espacio cuerda de Re con el dedo 3. Y tocamos exactamente la misma citación. 3, 3, 1, 3, 3, 2, 1, 1, 4, 1. Entonces sería 3, 3, 1, 3, 3, 2, 1, 1, 4, 1. Si ustedes recuerdan, los arpegios menores se forman con la primera nota de la escala, con la tercera, con la quinta, con la séptima y con la octava. Entonces en el caso del Re, este sería el arpegio correspondiente a Re menor y este sería el arpegio correspondiente a Sol menor. Entonces el motivo A, 8 veces sobre el motivo de Re. Después 2 veces en el motivo de Sol. Después 2 veces en el motivo de Re. Y para cerrar el tema, tocamos la cuerda de La, que es la segunda cuerda, al aire. 1, 2, 3, 4. Después tocamos con el D1 en el Do, que sería el tercer espacio cuerda de La. Y después con el mismo D1 en el Sol, que sería el tercer espacio cuerda de Mi. Entonces sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y después puro La. Y ahora repitimos tono. 3, 4. Ahora los invito a abrir la pista estudio que está en el módulo 7. Sonido 7. SincronIsso. Sonido 8. Sonido 8. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video